Música Nos encontramos en la XXII Feria Nacional de la Cultura Rural Chapingo 2017 En esta ocasión con dos artesanas que nos vienen a ofrecer sus productos en el pabellón artesanal de esta feria Bienvenidas a Chapingo, nos gustaría que nos digan su nombre y de donde nos visitan Mira pues yo soy Esther Trejo Pacheco, soy artesana y me dedico a la elaboración de muñecas artesanales De vestuarios típicos de la república, esto es nuestra finalidad, dar a conocer los trajes típicos de los diferentes estados Yo soy Guadalupe Montserrat Valencia Trejo, hija de Esther Representamos al grupo La Casa Artesanal de Esther y ese es nuestro principal objetivo, tener las muñecas Somos originarias de la Ciudad de México Sí, nos interesa apoyar a mujeres, a jefas de familia y a personas con cáncer Entonces es un proyecto a mediano y largo plazo Nos interesa también exportarlas y que valoren nuestros productos y nuestros trajes típicos Coméntenos cómo es la elaboración de estas muñecas, con qué materiales y cuál es el proceso Pues el proceso empieza con la fabricación del cuerpo Posteriormente se preparan las telas necesarias para elaborar los vestuarios Y pintura para su carita y estambre para su pelo Todo lleva, es diferente porque cada estado tiene su tipo de peinado y vestuario Entonces es un poquito elaborado ¿Y por qué elegir vestir a estas muñecas con los trajes típicos de México y no con algún otro tipo de ropa? Pues nos interesa resaltar las raíces mexicanas Vemos, México es pluricultural, vamos a cada estado y observamos la ropa, sus accesorios Y pues no tenemos que ir muy lejos, aquí contamos con mucha diversidad recorriendo la República Mexicana Y cuéntenos quién conforma su empresa, su empresa familiar Pues es mi mamá, mi hermana Leslie Topacio Valencia Trejo Que pues en esta ocasión no pudo acompañarnos Pero ella es la que nos ha apoyado mucho Nos hemos capacitado en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial de la SEP Y dentro de su empresa, ¿qué es lo que hace cada integrante? Pues mi mamá hace lo que es el diseño de la ropa y el molde de la muñeca Yo lo relleno y le pinto los ojitos Y mi hermana le pone el cabello y los accesorios La idea es que todas nos integremos en cada fase productiva Que todas sepamos hacerlo Entonces mi mamá ya nos empieza a capacitar para hacer las prendas Díganos qué sienten ustedes al ofrecer al público un producto tan original Algo creado con sus propias manos, con unas ideas tan originales Coméntenos Pues a mí me da mucha alegría ver que tienen mucha aceptación las muñecas Porque nos dan mucho, les gustan bastante Inclusive se detienen a verlas y observar cómo es la elaboración Porque inclusive estamos elaborándolas ahí en el mismo stand Y les encanta por lo vistoso que tienen las prendas y todo eso Entonces se identifican mucho con nosotros lo que es la República Mexicana Eso es todo ¿Y cómo se han sentido en esta Feria Nacional de la Cultura Rural? Pues muy contentas Muy contentas Aprendemos también de nuestros compañeros artesanos Que muchos de ellos portan los trajes regionales Y pues ya vamos viendo el colorido Y ya no... Pues es una referencia directa para nosotros seguir trabajando Nos ha aportado muchísimo la feria Y díganos, ¿en dónde podemos encontrar sus muñecas? No sé si nos pueden dar un contacto, redes sociales, algún lugar Sí, tenemos una página de Facebook Es la Casa Artesanal de Esther Ahí tenemos el catálogo digital Y todo lo que hemos venido haciendo Ahí lo pueden encontrar Y si alguien de los que nos ven les interesa Pues ahí nos puede contactar sin problema La Casa Artesanal de Esther La Casa Artesanal de Esther Y por último un mensaje para que visiten su stand en esta feria Y para que las personas sigan visitando esta Feria Nacional de la Cultura Rural Claro que sí Pues los esperamos ahí para que nos vean lo que estamos haciendo Y por ahí sí pueden llevarse a una de sus casas Mejor, ¿verdad? Para que se los lleven a los niños Para que aprendan a jugar con muñequitas de trapo Que no sean Barbies o de vinil Que sean un poquito de... Que regresemos a lo de antes Lo que es los juguetes bonitos artesanales Muchísimas gracias Esto fue Medio Chapingo y Campo TV